En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobernador Jesús Reina García desmintió que existen grupos de autodefensa en Chinicuila, Michoacán. Dijo que el alcalde Humberto Virgen Cerillos ha dado versiones falsas y contradictorias. No existe realmente un grupo de autodefensa, el presidente municipal lo ha dicho, pero después dice que no, que están en los cerros, que están en las cuevas. Nosotros sabemos que existe la presencia del ejército, que no hay grupos de autodefensa en la cabecera municipal Villa Victoria. Jesús Reina García reiteró que en la región de Tierra Caliente se ha recobrado la tranquilidad y el libre tránsito. En la situación de la Tierra Caliente yo digo que lo podemos decir de la siguiente manera. Primero, en este momento hay una gran seguridad. Como lo dijimos en un principio, se recuperó la transitabilidad en el lugar. Hay una presencia suficiente de fuerzas para dar tranquilidad en la región. Es falso que exista toque de queda en el municipio de Cualcomán, aseguró el mandatario estatal. Se ha dicho domingo que cuando manda hay un toque de queda, lo cual es falso. Lo hemos comprobado por toda la realidad y no es cierto. Recalcó que los grupos policiales vigilan la región desde el pasado 19 de mayo y que hoy domingo cumplen tres semanas en la zona. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV.